Si en Fuegos vive una normalidad sin complicaciones epidemiológicas, los números de la COVID-19 continúan siendo los más bajos desde el inicio de la pandemia en Cuba. Ya nuestra provincia acumula 62.119 casos confirmados, de los cuales 365 son importados y 61.754 son casos autóctonos. La tasa de incidencia en los últimos 15 días continúa su descenso relacionado con la disminución de la incidencia de los casos y el cierre de la información 13.0 por cada 100.000 habitantes. En la semana se confirmaron 16 casos solamente, de los cuales 7 pertenecen al municipio de Cienfuegos, 6 al municipio de Cruces, 2 a Comanayagua y un caso que se notificó del municipio de Roda. Ante la amenaza internacional de la variante Omicron del SARS-CoV-2, se dijo. Esta mañana se está reportando que la nueva variante, detectada a principios de noviembre, alrededor del día 21, en el continente africano, para hoy lunes se ha registrado de acaso de esta cepa B.1.1529, que es como técnicamente se conoce y se ha catalogado ya como Omicron por la intitulación que da la Organización Mundial de la Salud, en Alemania, Canadá, Dinamarca, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, además de los países que se habían mencionado, el cuerno africano o el cuerno sur africano, Sudáfrica, Bogotá, Namibia. Más de 30 mutaciones se detectan en el virus y se asocia a una mayor transmisión. Primero, si se transmite con mayor facilidad y rapidez que las variantes conocidas, eso no se sabe. En segundo lugar, si evada la protección de las vacunas y del sistema inmunitario y en qué medida, eso tampoco se sabe. Si agrava el transcurso de la COVID-19 en los infectados o pasa de una forma más leve, tampoco eso se sabe. ¿Será responsable de nuevas olas de la COVID-19 y podrá convertirse en la variante dominante en el mundo o exacerbar la situación ya existente, empeorada por la variante delta? Tampoco se sabe. Sin embargo, una de las tendencias más fuertes en la falsa información que se ha desatado y en la ola de rumores que se ha desatado es que ya es una cuarta ola, una cuarta cresta de ola de la pandemia. Realmente no es así. Y por último, ¿qué significa su aparición en la lucha contra la pandemia? Todavía no lo tenemos claro si no tenemos claro estas cuatro cuestiones anteriormente señaladas. ¿Qué actitud tenemos que tomar los cubanos? ¿Qué actitud tenemos que tomar los 100 poderes ante este asunto? Bueno, en el país se han adoptado una serie de medidas, ahora reforzadas, relacionadas con el control sanitario internacional. Primero, relacionado con los países que más riesgo tienen del cono sur, como pueden apreciar. Ya para esta mañana la diseminación, aún cuando no es numerosa, ya abarca, digo no es numerosa, la cantidad de personas infectadas, pero hay reportes de la nueva cepa en un grupo de países de Europa y eso complica más la situación. Y lo que más podría complicar la situación, ante lo cual tiene que haber un refuerzo también de nuestro control sanitario internacional, es la llegada de la cepa a los Estados Unidos. Las autoridades insisten en seguir atentos y no descuidar las medidas higiénicos sanitarias. Danae Águila y Yanelis Pereira, Notic Sur.